Hoy estamos de festejo porque es el 6 de octubre, a partir de 1974 se conmemora el Día de los Museos Municipales a nivel nacional. Esto se debe a San Brián, ha donado un importante patrimonio a la ciudad de Buenos Aires y se crea a principios de 1921 el Museo Histórico de Buenos Aires, Cornelio Saavedra. Entonces, en conmemoración, a partir de un decreto, se festeja a partir de 1974 el Día Nacional de los Museos Municipales. Muy contentos por el logro que tuvimos durante toda la gestión del Intendente Jorge Joffre, su apoyo también incondicional al Museo Ferroviario Municipal de Formosa. Estamos inscriptos y somos los primeros de la ciudad, de la provincia de Formosa, inscriptos en la RMA, que es el Registro de Museos Argentinos, dependientes de Patrimonio y Cultura de la Nación. Así que esto es un gran avance porque logramos también un atractivo más turísticamente en nuestra ciudad. No solamente, digamos, atrae a los visitantes, sino que es un legado que vamos a dejar a todos los formoseños. Por eso también decimos que todo el patrimonio que tenemos en la sala de los museos, que son cinco salas, y también tenemos otra modalidad que es el Museo a Cielo Abierto, donde tenemos las máquinas. Tenemos que resguardar porque es parte de nuestra historia y sin historia, ¿no es cierto?, no tenemos memoria. También yo siempre digo que hay que cuidar lo público porque lo público es lo único para muchos. Es para el público formoseño, es para todos los formoseños y también visitantes que tenemos del interior o gente que viene, ¿no es cierto?, de distintas partes de la Argentina. Hemos también tenido, al principio, antes de declararse esta pandemia, turistas de otros lugares del mundo. Que eso también fue una cosa, ¿no es cierto?, muy importante para nuestra provincia. Es un gran atractivo todo lo que es avistajes de ave. Eso también mueve muchísimo el turismo, digamos, el turismo mundial. Siguiendo todo lo que es este lineamiento para que Formosa realmente figure como otras ciudades de la Argentina que sea turística, inclusiva, como es el Museo Dinámico, Interactivo, Inclusivo. Gracias a ustedes.